Ok, pues vamos a continuar con las mini guías de las armas legendarias de Zelda Tears of the Kingdom Y en esta ocasión vamos a conseguir la espada Big Goron, mi favorita de todos los Zelda Así que vamos para allá, bueno, junto a la Big Goron sería el mandoble de la fiera deidad, perdón Esas dos son mis favoritas, bueno, la espada maestra obviamente Así que vamos, ¿dónde estamos? os preguntáis, buena pregunta amigo mío Nos hemos venido al lado de la montaña de la muerte, concretamente a este santuario Y nos hemos ido hacia el lago Calavera, ¿por qué? Porque aquí encontrábamos una parte de la armadura de la fiera deidad en el ojo izquierdo Y en el derecho, claro, estamos viéndolo al revés, obviamente Y en este ojo pues vamos a encontrar la Big Goron en el subsuelo Así que igual se viene combate, no lo sé O igual se viene cofre, es directamente bajar y ya está, ¿vale? Aquí no voy a ver una mierda Así que voy a sacar un poquito de... No tengo arco Vale, ya tenemos arco Ahora Bueno, la espada que llevo la vimos en el vídeo anterior Así que no os rayéis Vamos a ir primero matando a estos Moblin La cabeza afuera La cabeza afuera Y ahora se levantará el Hinox, como es obvio A ver, man Di patata Patatísima Vale, aquí está el Hinox que debemos matar No debería usar este arma porque es especial Vamos a ir gastando mandoble, si lo que haga falta A ver, no me debería reventar Estamos bastante chetos Estamos justo en ese punto de la aventura De buscar cositas Pim, 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 dale vueltas Aunque esto no es lo que realmente le quita vida al Hinox Sino darle en el ojito a este No, no lo coge al perro Bueno, pegarle en el ojo Ahí está Debería estar ya muertísimo, ¿no? No, no, cojas Vale, el pinche ojo Muertísimo Vale, pues ya estaría Ahora se desbloquea el cofre Y adivinar que tiene el cofre Primero vamos a lutear todo lo de por aquí Ahí está Nuestra amada, Big Goron ¿Qué tiraré? Pues ahora veremos ¿Qué tiró? De todas formas, estas armas legendarias Cuando se rompan Supongo que se pueden comprar A cambio de pose En las estatuas de brujo ¿Vale? Del subcólogo Que hay que buscarlas Por cierto Eh, me han dado un cristal Ya puedo mejorar una batería entera Ahora lo haré Y señores Señoras Aquí está Espada de Big Goron Espada legendaria Forjada por un maestro Goron Para que un héroe Que viajaba por el tiempo Su brillante filo Es tremendamente cortante ¿Qué vamos a tirar? Os preguntaréis Esto A tomar por saco Ataque más potente Al mejorarse ¿Cómo que mejorarse? Ah, que te la cure Un Octorock De esos Pues vamos a tirar Una de estas Y ya tengo mi mandoble Big Goron OMG Está un poco dañada Y está un poco rota ¿No? Hmm Interesante Espero que os haya molado Y servido este vídeo Así que si es así Dejad un like Suscríbete Dale al botón de gracias Hazte miembro Todo lo que tú quieras Bienvenido seas Gracias